Gloria a Dios Ejercito de Sion Atalaya 7.7 Para ti Señor Tú eres mi todo Si Eres mi paz Eres mi luz Eres la mano que me guía hacia la plenitud Eres mi cielo azul Eres la calma y la tormenta Eres la voz que me susurra cada día No te detengas Eres la fuente de mis fuerzas Eres el eje de mi ser Eres el agua que calma mi sed Eres mi fiel amigo Mi real tesoro Eres mi amor padre Eres mi todo Eres inmenso Poder que rige el universo Eres el ser que me escogió Desde antes de mi nacimiento Eres el manto que me cubrió en aquel parto Y nunca se apartó Mientras que si en su regazo Eres el viento Que se movía en mi aposento Eres la luz que se posó Y me otorgó el conocimiento Eres la mano Que me ayudaba en aquel acto De ejercer con todo mi ser Mis primeros pasos Fuiste el ungüento Que me curaba en esos tiempos Cuando mis rodillas ardían Por caerme en cada intento Fuiste el sustento Que alimentaba este cuerpo Porque sabías que en un tiempo Se convertiría en gran templo Fuiste el invierno Fuiste el otoño y el verano Fuiste el amigo invisible Que jugó siempre a mi lado Fuiste mi escudo Desde el niño El lado puro Que me otorgó la victoria Cuando le temía lo oscuro Eres mi paz Eres mi luz Eres la mano que me guía Hacia la plenitud Eres mi cielo azul Eres la calma y la tormenta Eres la voz que me susurra Cada día No te detengas Eres la fuente de mis fuerzas Eres el eje de mi ser Eres el agua que calma mi sed Eres mi fiel amigo Mi real tesoro Eres mi amor padre Eres mi todo Fuiste el consuelo El abrazo placentero Cuando escuché la noticia Que papá ya hacía muerto Fuiste el pañuelo Que secó todas mis lágrimas Cuando enterraron a papá Y me doliaste el alma Fuiste ese frío El susurro en madrugadas Que se acercaba a mi cama Para que me levantara y orara Fuiste ese ser Que llegó en mi juventud Que me quitó la gran venda Para que vea la luz Fuiste el piadoso Ese buen samaritano Que me extendió su gran mano Para sacarme del fango Eres la fuerza Inexplicable presencia Que me enseñó la razón De por qué estoy en la tierra Eres la roca Fuente del conocimiento Que me muestras tu poder Aún mientras estoy durmiendo Eres mi eje Fuente de la plenitud Que me enseñó Que el amor sobrepasa Cualquier estatus Eres la voz En mi dulce soledad Que para muchos es triste Para mí es intimidad Eres el manantial Inmensa fuente de vida Dios de pactos Que curaste todas mis heridas Eres el pilar Es inmensa cobertura Cuando se acercó a besarme Un apóstol llamado Judas Eres la ternura La presencia humilde y pura No hay diamante ni escultura Que se compare a tu inmensidad Eres mi paz Eres mi luz Eres la mano que me guía Hacia la plenitud Eres mi cielo azul Eres la calma y la tormenta Eres la voz que me susurra Cada día No te detengas Eres la fuente de mis fuerzas Eres el eje de mi ser Eres el agua que calma mi sed Eres mi fiel amigo Mi real tesoro Eres mi amor padre Eres mi todo Que será de mi sin ti señor Tu eres mi Dios Eres la llama en cada madrugada Tu me renuevas como el águila La causa de mi palpitar Por los siglos reinas Eres pilar de mi alma Lumber en la penumbra Ancabase hasta la tumba Eres mi debilidad Mi vida divina Presencia que me hace llorar Inexplicable a la esencia Tu esencia La musa de mis rimas Que me llevas de mano a la cima En el valle de sombra Mantorcha Tu manto me cubra En la más profunda Y en su oscuridad Eres mi cura Inexplicable cobertura En medio de la tempestad Llevo su insignia Santo Aleluya En medio de la angustia Y la alegría Mi alma gritará Que sin ti no soy nada Sin ti no puedo respirar Ni siquiera hablar Eres mi todo padre Por los siglos De los siglos Y la eternidad Eres mi paz Eres mi luz Eres la mano Que me guía Hacia la plenitud Eres mi cielo azul Eres la calma Y la tormenta Eres la voz Que me susurra Cada día No te detengas Eres la fuente De mis fuerzas Eres el eje De mi ser Eres el agua Que calma mi sed Eres mi fiel amigo Mi real tesoro Eres mi amor padre Eres mi todo No te sientas abandonado Porque siempre estoy contigo No te voy a dejar No puedo Pero no te voy a dejar